La policía británica había detenido a Jerry Adams, el líder del Sinn Féin, el partido de los nacionalistas irlandeses, para interrogarle acerca de su posible participación en 1972 en el secuestro, tortura, asesinato y enterramiento de una mujer de 37 años, viuda y con 10 hijos, cuyo cuerpo se encontró por casualidad en 2003. Esa barbaridad fue obra de uno de los escuadrones de Lira. Aún no se conoce quiénes fueron los terroristas que llevaron a cabo esa brutal salvajada, y por tanto ni han sido juzgados ni condenados. Y no seré yo la que culpe al político norirlandés de haber participado en esos actos. La justicia británica tiene, estoy segura, mecanismos para depurar su responsabilidad si la tuviera. Pero esa noticia para los españoles tiene mucho de cercana, porque nos recuerda los más de 300 asesinatos de ETA que aún quedan sin resolver. Habrá que perdonar, habrá que olvidar, es verdad. Pero no se puede vivir eternamente, porque no se puede vivir eternamente en el rencor. Pero para olvidar y para perdonar lo mejor sería el arrepentimiento activo de los asesinos. Pero si no se da ese arrepentimiento, por lo menos es necesario saber. Y un Estado de Derecho serio como el británico no puede consentir que aquellos hechos terribles queden sin investigar y sin resolver, aunque hayan pasado más de 40 años. Ellos necesitan saber, para luego perdonar y olvidar. Como nosotros, los españoles, que tenemos el deber de conocer quiénes fueron los asesinos, para satisfacción de los familiares, de las víctimas y por la dignidad de nuestro Estado de Derecho.